Música Yo salía de casa para coger el coche para ir dirección a Barcelona y nada, me encontré con una señora que estaba pinchando las ruedas de un coche y que posteriormente negó todos los actos que hizo, aunque yo lo hubiese visto y se guardó el cuchillo y empezó a fugarse por el pueblo y en un momento dado nos amenazó a mí y a mi novia con el cuchillo, alzándolo sufriendo nosotros por nuestra vida, obviamente, porque era un cuchillo de grandes dimensiones unos 20-25 centímetros de cuchilla lo que comúnmente se conoce como un cuchillo jamonero y nada, empezó a fugarse por todo el pueblo yo llamé al 112, instantáneamente a los 5 minutos bajaron muchas patrullas de la Guardia Civil y entonces a partir de ahí pues la detuvieron encontramos el cuchillo que luego había tirado pues yo cuando la vi era a las 8 y media o así y luego nada, cuando vinieron a la Guardia Civil la detuvieron y demás pues era cosa de las 9, 9 y cuarto y luego cuando acabó pues la denuncia y todo, pues hicieron a las 12 de la 1 de la mañana Cuando fuiste a buscar tu coche imagino que también verías otros coches que tenían rayas o que tenían las ruedas pinchadas ¿Sabes más o menos cuántos vehículos dañados había en ese momento? La cosa aquí es que ha sido un acto consecutivo de varias noches esto empezó el viernes y pues acabó el domingo entonces en la misma calle donde estaba mi coche habían 1, 2, 3, 4 coches más entre ellos el nuestro el Kia que es el coche que yo vi que se solucione este tema pronto que al final un pueblo debería ser un sitio tranquilo y lo es pero por gente con malas intenciones y que no piensa en el resto pues al final perjudica la imagen de un pueblo tan bonito como es este